La incertidumbre por la continuidad de Lionel Messi en Barcelona esta temporada llegó a su fin hace una semana. La calma se instaló en Tienda Azulgrana con esa noticia y ya se trabaja con miras al inicio de un nuevo curso en la Liga. Los culés apuntan al debut ante Villarreal en el Camp Nou el 26 de este mes. Al completarse dos semanas de trabajo en la ciudad deportiva Joan Gamper, el entrenador neerlandés Ronald Koeman valoró para el sitio web de la entidad lo hecho por los jugadores. Y también se dio tiempo para llenar de elogios a sin duda la estrella del plantel, Lionel Messi, quien tenía la voluntad de alejarse de la institución, pero finalmente decidió continuar para terminar su contrato y así evitar un capítulo judicial con la entidad que defendió por 20 años. Con respecto al estado físico del capitán Azulgrana, Koeman no dudó en resaltar el nivel individual de Leo. Ya he dicho varias veces que es el mejor y Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años y ojalá que pueda repetir esto también para esta temporada. Sobre la pretemporada, que será más corta de lo habitual, el técnico Blaugrana confesó que es complicado, ya que solo dura cuatro semanas. Pero la idea es llegar a tope al debut liguero y mantener el ritmo de la competición. Es una pretemporada cortita de cuatro semanas antes de nuestro primer partido contra Villarreal y también es una pretemporada un poco más individual, ¿no? Porque hay jugadores que sí han jugado partidos ya y hay jugadores que han tenido más descanso. Entonces es intentar que cada uno, el jugador individual, esté a tope antes del primer partido contra Villarreal. En referencia a las sesiones de pretemporada, Koeman calificó todo como muy positivo. Pero sobre todo en todos los entrenamientos han demostrado muchísimo ánimo, muchísimo interés e intensidad. Y eso es lo más importante porque para mí siempre se entrena como se juega. Entonces es muy importante y estoy contentísimo con el trabajo que ha hecho el equipo durante esas dos semanas. Barcelona afrontará a su primer amistoso en la era Koeman este sábado ante el Nastic de Tarragona. Vamos a hacer dos equipos y cada jugador va a jugar 45 minutos y es 45 minutos en buscar la intensidad del partido. Y claro también que nuestro orden de juego, que como queremos jugar cuando tenemos balón. Y el miércoles 16 los culés se verán las caras con el Girona en otro duelo de preparación. ¡Gracias!